Música Queridos docentes, estudiantes de la Licenciatura en Educación, todos aquellos que aspiran a ser docentes, bueno, aquí estoy como mentor de la carrera de Educación, un honor con el que me han investido después de muchos años y que espero que les pueda ser útil a ustedes de alguna manera en su vida profesional, pero fundamentalmente espero serles útiles a sus alumnos, para quienes les voy a dar este mensaje. En realidad, yo creo que no cualquiera puede ser docente. Y yo quiero que ustedes reflexionen en esto, o sea, no es un trabajo que se consigue con un aviso en el diario, porque ser docente implica mucho más que una disposición a trabajar. Ser docente implica tener una vocación por la enseñanza. Una vocación por la enseñanza implica desarrollar la empatía, implica desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de esa persona que está sentada en el aula o está atrás de un computador escuchándonos en la educación a distancia. Implica sentir lo que esa persona siente en su ignorancia, implica vivir a la par de él el proceso de aprendizaje y de descubrimiento. Pero y fundamentalmente implica disfrutar de ese proceso que ocurre cuando nuestros alumnos crecen, cuando nuestros alumnos con nuestra ayuda van para adelante. Por eso, el primer tip que les quiero decir es, ser docente no es un conchavo más. Ser docente es una profesión. Una profesión que solamente pueden ejercer aquellos que aman y disfrutan la docencia. Y el segundo elemento que les quería plantear en esta introducción de las muchas que iremos teniendo a lo largo de este año es que voy a tomar un concepto de sabater. Para ser docente hay que ser optimista. Para ser docente hay que creer en el mejoramiento permanente del ser humano. El docente cree que puede cambiar el mundo a través de sus alumnos. Si ustedes no son capaces de creer que son capaces de cambiar al mundo a través de lo que le enseñan a sus alumnos, eligieron mal. Porque el docente es una persona que cree firmemente en el mejoramiento de la civilización humana a través de la educación y la transmisión de valores. La fortuna nos ha puesto a los educadores en el rol de ser transmisores de valores y de conocimiento. Pero esa fortuna, ese privilegio que tenemos de ser docente implica confiar, confiar en que vamos a un mundo mejor. Un docente escéptico, pesimista, que cree que nada puede cambiar para mejor, es mejor que no tenga un auto, porque esa persona no va a ayudar a cambiar. Con estos dos tips me despido por ahora, pero nos seguimos viendo. Disfruten su carrera, disfruten el estudio y prepárense para cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!